Hoy se celebra el Día Mundial del Ictus, un accidente cerebrovascular que puede causar la muerte o dejar secuelas greus que incapaciten y afecten la vida del entorno familiar de los malalts. A la comunidad valenciana se producen de mitjana dos casos anuales del Ictus por cada mil habitantes. Esta mañana, con motivo del Día Mundial del Ictus, en el hospital la FED realizaban diferentes pruebas de tensión arterial, glucemia en sangre y una ecografía doble del cuello a quien lo deseara para detectar si son personas con riesgo de padecer un Ictus, porque esta es una enfermedad que no avisa. El azúcar está bien, la tensión un poquito alta. Pero ha salido 9-16, alta para mi tensión habitual. El Ictus en la actualidad se puede prevenir y tratar, controlando los factores de riesgo, la mayoría asociados a la edad, por eso es necesario... Anteponerse y ver que la tensión, el azúcar, el colesterol están en rango, están bien, para evitar todas las enfermedades del cerebro y del corazón. Luego que tenemos ingresados en la comunidad valenciana al año, 10.000 Ictus. Esos son los datos en la red hospitalaria pública de la comunidad valenciana. Si se produce el Ictus, hay que actuar con rapidez para salvar la vida o minimizar las severas secuelas que dejan las personas y en las familias que lo padecen. Es muy costoso tanto para la sanidad pública como para las propias familias. Hay casos en los que el propio familiar tiene que dejar de trabajar para cuidar a su familiar afectado. Si me viera una situación de esas, no sé cómo reaccionaría. Por ejemplo, con mi pareja me daría, no sé, lo veo en una situación complicada. Pero yo sí que sé lo que tengo que hacer para estar bien. Desde las asociaciones de afectados por Ictus exigen más recursos a la administración para investigar en esta enfermedad que causa más muertes que Alzheimer y accidentes de tráfico juntos y se lleva más del 5% del gasto sanitario en España.